12º Domingo del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 35 al 41 Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca Y la iban llenando de agua Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro no te importa que nos hundamos Él se despertó reprendió el viento y dijo al mar Cállate enmudece Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este? ¿A quién hasta el viento y el mar obedece? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús pide a sus discípulos cruzar a la orilla oriental del lago de Galilea Ellos lo llevan con gran premura Sin invitar a las otras barcas que estaban con él Sin saber a dónde quieren ir Ni dejarlo que se despida de la gente Como costumbraba hacerlo Se han apropiado del maestro Jesús delata este mal proceder Durmiendo en medio de una violenta tempestad Si son ellos los protagonistas ¿Por qué no controlan la situación? Pero están atormentados en medio de estas aguas turbulentas Habitadas por monstruos y espíritus malignos Es presión del caos original Jesús los enfrenta y los vence El poder y la autoridad de Jesús los desconcierta Pues perciben la presencia de la divinidad Porque sólo Dios es quien domina los vientos y los mares Cristo está presente en la comunidad No hay motivo para temer Es cierto que aparentemente duerme Vivimos como si estuviéramos solos Sin embargo su presencia es activa Y no puede haber ola que haga o agarrar nuestra confianza en Él Así quien realmente conduce la barca de la comunidad cristiana Es el Señor La fe no elimina las situaciones de peligro Ni transforma nuestra vida en un paraíso Nuestra vida es dura Supone luchas y contrariedades Pero lo que cambia con la fe en Cristo Es la forma de afrontar la vida No hay por qué desesperar Si estamos afianzados en la fe Muchos están marcados por este miedo a vivir en la fe Miedo a vivir según el Evangelio Hoy vivimos una situación de inseguridad Social, política y económica, moral Tenemos miedo y desconfianza de un Dios Que permite tantos males a sus hijos Hoy muchos sienten que Cristo sigue dormido Como en el lago Y que la existencia cristiana es dura Dramática, arriesgada y llena de peligros Tememos arriesgarnos por la verdad, la justicia y la honestidad La fe no elimina las contrariedades de la vida Y ni lo hacen más fácil Pero nos da la fuerza necesaria para arriesgarnos por los valores Quienes han vivido su fe han llegado hasta el martirio Jesús nos pide fe para discernir sus caminos y seguir sus ritmos Porque el misionero es un enviado Que responde a Jesús y a su iglesia No a proyectos individuales por interesantes que sean Por eso también hoy a nosotros se nos dice ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones